Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al seminario virtual Evidenciando los daños del fracking ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este webinar ha sido organizado por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, la cual es una red de organizaciones de la sociedad civil que coordina acciones orientadas a promover el debate público, la sensibilización, la educación ciudadana, la generación de información, articulación y retroalimentación para lograr una América Latina libre de fracking y con alternativas energéticas. Yo soy Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y seré la moderadora de este webinar. El presente seminario tendrá una duración de 90 minutos con 5 presentaciones de 10 minutos cada una y al finalizar una ronda de preguntas y respuestas. En este sentido, invitamos a todos los asistentes a formular sus preguntas en cualquier momento por medio de la ventana de conversación en el lado derecho de sus pantallas. Al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas de 40 minutos de duración. También les agradeceremos indicar a quién va dirigida su pregunta. El 3 de octubre de este año, en el 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alianza Latinoamericana frente al Fracking se presentó ante la Comisión con el fin de brindarle información actualizada sobre la situación de los derechos humanos de personas y comunidades afectadas por los impactos del fracking en América Latina y también se hicieron recomendaciones y solicitudes a la Comisión. Varios países de Latinoamérica han promovido y desarrollado el fracking para acceder a gas y petróleo. Actualmente existen más de 5.000 pozos en la región. Sin embargo, el avance del fracking se realiza sin tener en consideración sus riesgos e impactos sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente. Mientras en América Latina se promueve el fracking, hay otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía que lo están prohibiendo. Entonces, esta situación nos obliga a preguntarnos por qué. En América Latina, el fracking se extiende en áreas habitadas por comunidades indígenas y campesinas, zonas urbanas, incluso áreas naturales protegidas. Esta actividad en su mayor parte se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población, vulnerándose varios derechos humanos, el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua, a la alimentación, a la vivienda, al territorio, acceso a la información, participación y consulta previa y varios derechos culturales. En este seminario conoceremos los argumentos y las recomendaciones que han sido presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los representantes de la Alianza Latinoamericana frente al fracking quienes participaron en la audiencia. En este sentido, doy la palabra a Roberto Ochandio, ex trabajador petrolero y geógrafo, miembro de la Alianza Latinoamericana frente al fracking. Adelante, Roberto. Hola, Roberto. ¿Nos escuchas? Podemos ver tu presentación, pero tienes el micrófono sin funcionar. Si puedes confirmar que tengas el micrófono encendido, por favor. Hola, Roberto. Roberto, todavía estamos sin escucharte. Roberto, ¿podrías prender el micrófono, por favor? Pero me desconectó el sistema. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí, gracias. Adelante, Roberto. Disculpe, tuve un problema, me desconectó el sistema. Voy a poner mi presentación. Soy un ex trabajador petrolero, les contaba, y voy a contar un poquitito en qué consiste el fracking. Díganme si me están escuchando, por favor. Escuchamos fuerte y claro. Adelante. El fracking nace como la necesidad de la industria de responder a un agotamiento mundial de los hidrocarburos fósiles. Ante esa perspectiva, los gobiernos deciden recurrir a energías que no son convencionales, energías extremas. Tenemos el caso, por ejemplo, de la producción de petróleo que ha caído, sigue creciendo, perdón, en forma continua. Y a través, en el año 85, la curva del crecimiento de la producción sobrepasó a la de descubrimientos de reserva. A partir de ese momento, el mundo ha estado consumiendo más combustible del que se repone con descubrimientos de reserva. Como consecuencia, el barril subterráneo gigantesco que tenemos de petróleo está cada vez más vacío. Ante esa perspectiva, se recurre a energías como la del fracking, por ejemplo. O explorar en el mar Ártico, o explorar en el medio del Océano Atlántico, como lo está haciendo Brasil. Todas energías que alguien ha definido como energías extremas y que son realmente muy peligrosas, tienen muchos problemas. En el caso del fracking, lo que se hace es inyectar una gran cantidad de agua a presión que lleva a productos químicos y arena, a efectos de romper la roca que contiene el petróleo. Esto se hace porque la roca originalmente tiene bajísima permeabilidad. Y cuando uno perfora, el petróleo no fluye solo hacia el pozo. Una vez que está rota la roca, el petróleo puede fluir a la superficie y retorna hacia la superficie tanto el agua inyectada como productos que encontró a grandes profundidades que contienen todo tipo de materiales que estuvieron enterrados por millones y millones de años. El problema del fracking es, por un lado, el gran consumo de agua que hace, típicamente estamos hablando hoy en día con la técnica moderna del fracking, entre 30 y 40 millones de litros por pozo, más la contaminación de esa agua, porque esa agua se mezcla con productos químicos para poder inyectarla y se recupera con materiales subterráneos que la contaminan. El problema es de qué hacer después con esa agua. Y hay varias técnicas para sacarse esa agua contaminada de encima. Todas ellas técnicas que tienen un problema u otro. Por ejemplo, si se inyecta el agua en un pozo sumidero, eso da origen a terremotos o los famosos terremotos del fracking, que es más peligroso en las zonas donde hay fallas geológicas. Otra técnica que se usa es inyectarla en yacimientos petrolíferos gastados o que ya no producen más petróleo, como se hace actualmente en Plaza Huíncul, en la República Argentina, con el agua contaminada de Vaca Muerta. Y la técnica más popular, por cierto, que es la más barata para las compañías, es abandonar esos fluidos a la superficie o tirarlos en algún cañadón, en algún río, como quieren hacer ahora en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Pero la técnica del fracking no solo nos presenta el problema de la contaminación del agua, sino que presenta el problema de la contaminación del aire, que es todavía más insidioso, más perjudicial todavía que la contaminación del agua. La contaminación del aire puede llegar hasta 10, 12, 15 kilómetros más abajo, viento abajo de los pozos donde están las pérdidas de gases. Esto hace que la cantidad de población que esté afectada sea mucho mayor. Entonces, las consecuencias del fracking se pueden medir más fácilmente por la cantidad de gente que está afectada en su sistema respiratorio o tiene problemas neurológicos o de distinto tipo. El problema también es que estos pozos no convencionales tienen muy baja productividad, lo cual hace que haya que perforar continuamente, una y otra vez, para poder llegar a una cuota determinada de producción. Esto hace que en determinados yacimientos haya que perforar 1.500, 1.800 pozos por año, lo cual es una cantidad realmente exorbitante en las inversiones que hacen falta para poder poner los yacimientos en marcha. Sin embargo, el petróleo este no convencional tiene varios problemas. Uno de ellos, les estoy mostrando acá la imagen de lo que sucede en el yacimiento Barnett Shale de Texas, es una zona que está al norte, cerca de la zona de Fort Worth y Dallas, que es donde se inició originalmente, hace 15, 17 años, la técnica de la fractura hidráulica. En este lugar se hicieron ya 20.000 pozos y como la consecuencia natural de este tipo de yacimientos, después de 10, 12 años ya empezó a declinar. Como consecuencia, ustedes pueden ver en este mapa que hay un solo pozo al norte de Fort Worth que se está perforando, ¿por qué? Porque ese yacimiento está prácticamente agotado. Al mismo tiempo, podemos ver en el sur de Texas, el yacimiento Eagle Ford y al oeste de Texas, el yacimiento Permian Basin, donde hay muchos, miles de equipos perforando, o cientos de equipos perforando, mientras que en Fort Worth hay solamente uno. Esto nos da la pauta de la poca vida que tiene en este tipo de yacimiento y las consecuencias que nos dejan. En este diagrama siguiente, podemos ver que este yacimiento alcanzó su pico de producción en el 2012 y a partir de ahí entró en una declinación creciente. Esto significa que después de 12 años de producción, nos dejaron unos, o 15 años de producción, nos dejaron unos 20.000 pozos en la zona contaminando a perpetuidad y con una producción gasífera que ya está en declinación. Estos pozos, debido a las fallas de integridad estructural, van a seguir perdiendo gases a la atmósfera a perpetuidad. Todo lo que venga de abajo del pozo va a seguir contaminando la atmósfera. Hay varios problemas relacionados a la atmósfera, pero en este momento que el mundo está pasando por una crisis de calentamiento global por los gases efectos invernaderos, no podemos darnos el lujo de seguir contaminando el aire, ya sea extrayendo petróleo no convencional o construyendo pozos que al poco tiempo empiezan a perder y a contaminar el medio ambiente. Los problemas de los pozos están relacionados directamente a la dificultad o la imposibilidad de conseguir un pozo perfecto, como en la imagen de abajo a la izquierda, que es un pozo perfectamente centrado, con una cobertura de cemento bien robusta. Esto no se da nunca en la industria. En general, lo que se mueve, lo que se consigue, es que las cañerías están recostadas en las paredes del pozo y en las partes donde una parte tiene cemento, la otra parte no tiene nada. Como consecuencia, se producen lugares, canales, por donde se evacúa toda la producción de petróleo o de gas y eso llega a la superficie contaminando los acuíferos o contaminando el aire. El problema del agua es otro problema. Acá en la cuenca de Eagleford, en Texas, se están usando como promedio unos 42 millones y medio de litros de agua o 42.500 metros cúbicos de agua por pozo y estos pozos se pueden fracturar más de una vez. El otro problema es el problema de la arena. La arena para fractura emite una cantidad increíble de un polvo muy finito que se llama material particulado 10 o material particulado 2,5. Este material penetra en los pulmones, no hay un barbijo que lo pueda frenar. Penetra en los pulmones, se deposita en el fondo de los pulmones y come el tejido pulmonar, produciendo una enfermedad que se llama silicosis. La silicosis deriva en cáncer y es incurable. Es decir, tenemos muchos problemas. Otro problema, por supuesto que lo estamos experimentando, es el de la limpieza de la arena. En una planta de tratamiento de arena hay que clasificarla a la arena y limpiarla antes de inyectarla en los pozos de petróleo. Y la limpieza de arena se hace básicamente usando un floculante que se llama poliacrilamida. Esta poliacrilamida con la temperatura se descompone produciendo acrilamida, la cual es un peligroso neurotóxico y cancerígeno. Es decir, que con esto quiero demostrar que el fracking es peligroso en todas sus etapas, tanto durante la fractura en sí misma como cuando termina la fractura con la purga del pozo, el venteo de gases contaminantes, la disposición de aguas contaminadas, el procesamiento de las arenas y las enfermedades resultantes en la población circundante. Bueno, creo que esto sería, daría un pantallazo de los aspectos técnicos y los problemas básicos que se presentan con la fractura hidráulica. Adelante. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por la presentación tan didáctica. Les recuerdo a los participantes que pueden formular sus preguntas en cualquier momento por medio de la ventana de conversación en el lado derecho de la pantalla, mencionando a quién va a ir dirigida su pregunta. A continuación, Liliana Ávila, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, realizará una presentación sobre los impactos del fracking en los derechos humanos y las recomendaciones realizadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, Lili. Muchas gracias a Claudia, a la Alianza Latinoamericana frente al fracking y a los asistentes al webinar. Es un gusto volver a encontrarnos, así sea de manera virtual. Yo un poco voy a compartir los impactos en derechos humanos que tiene el desarrollo del fracking y presentaré un poco el panorama regional de lo que está pasando en la región frente al fracking, algunos impactos y la introducción a la problemática y finalmente explicaré brevemente las solicitudes que hicimos a la comisión en razón a esa problemática. En la audiencia, nosotros empezamos por señalar que con base en lo que Roberto señaló, el fracking es una técnica experimental que avanza en América Latina como una actividad ciegas y indicábamos que existen cerca de 5.000 pozos de fracking. En Argentina, estamos hablando de cerca de 2.000 pozos. En Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la facturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso mexicano, el número de pozos de fracking superaría los 3.350, aunque realmente no se conoce con certeza que es el número real de las dificultades en materia de información que han tenido los colegas mexicanos para conocer realmente la real dimensión de la problemática. Y por su parte, Brasil y Colombia han firmado contratos que permitirían la exploración y explotación de hidrocarburos con esta técnica y en Bolivia se ha comenzado la prospección en los estudios de muestras de yacimientos no convencionales. Frente a este panorama, señalamos además que el sistema interamericano ha avanzado hasta el momento en una consolidación de un marco de protección internacional de los derechos humanos y el ambiente que ha sido muy importante y que es un patrimonio para los ciudadanos de las Américas, que reconoce el ambiente como un derecho fundamental e indispensable para la existencia humana, que además reconoce que depende del disfrute de otros derechos como la vida, la integridad, la salud, la información y la participación. El sistema interamericano también ha desarrollado un enriquecido marco de protección en relación con los pueblos indígenas, con las mujeres. Y señalamos que el fracking es un verdadero desafío para la protección y garantía de todo este marco jurídico internacional que, como digo, pues es patrimonio de los pueblos de las Américas. Y señalamos que es una amenaza y puede haberse ampliamente desafiado por el avance del fracking por varias razones. Enlistamos que pues en América Latina el fracking se extiende en áreas habitadas por comunidades indígenas, campesinas y zonas urbanas e incluso en áreas naturales protegidas y que esta actividad se ha venido realizando sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada por estos proyectos. La gente no conoce qué es fracking, el fracking está avanzando sin que la gente tenga certeza de si se va a aplicar o no. en su territorio y los impactos en la salud en los derechos humanos y en la vida en general. Además, sabemos que el fracking ya lo había anunciado Roberto tiene impactos devastadores en términos ambientales causando la contaminación de agua, Alejandra lo va a señalar específicamente en el caso mexicano, de suelos, de aire, aumenta la emisión de gases de efecto invernadero como el metano genera aumento de actividad sísmica entre otros. También es una amenaza para el derecho al agua porque el fracking está compitiendo con los usos de agua para consumo humano, la agricultura, la crianza de ganado y otros usos priorizados que las comunidades y puede afectar realmente pues el entorno general. además ha provocado el desplazamiento de personas y sus actividades productivas como la ganadería y la agricultura. Este desplazamiento por supuesto ha impactado el goce real y efectivo de otros derechos. Asimismo, dado que esta técnica se está desarrollando en territorios indígenas y comunidades rurales, está atentando contra la supervivencia cultural de estos pueblos que dependen pues culturalmente del territorio para desarrollar sus usos y costumbres y para proyectarse como pueblo en el futuro. Claramente está afectando derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y también señalamos un aspecto bien interesante que tiene que ver con el impacto específico en mujeres. Que si bien los impactos de fracking pueden ser padecidos por hombres y mujeres en razón a la forma en que se extrae y se realiza esa actividad podría tener mayores impactos en mujeres por varias razones. Porque puede tener impactos en salud y también en la salud de las mujeres y además también porque en razón a los roles de cuidado que generalmente son asociados a una labor específicamente femenina. En el ámbito rural son las mujeres las que generalmente se encargan de conseguir el agua para sus comunidades y grupos familiares y pues la escasez de agua puede conducir por supuesto a una carga extra y desproporcionada para las mujeres. Asimismo cuando las personas de las familias se enferman por causas derivadas del fracking pues son las mujeres también las que generalmente en razón a sus roles de cuidado son las que terminan también pues asumiendo la carga extra de cuidar a sus familiares y eso por supuesto extiende las brechas de desigualdad ya existentes en hombres y mujeres. También indicábamos que el avance de la técnica se realiza en medio de profundas debilidades institucionales que son características de nuestros países desde México hasta la Patagonia y que tienen que ver con las deficientes capacidades de nuestros estados para inspeccionar vigilar y controlar actividades y para ser responsables y hacer que las empresas rindan cuentas. Claramente hay una insuficiencia de parámetros apropiados para monitorear la calidad del agua no existen mecanismos adecuados para estimar la calidad del aire o cambios de actividad sísmica que pueden provocar esta actividad y en ese sentido pues es muy grave que una actividad como esta con los impactos que tiene avance sin tener las medidas de prevención y precaución necesarias para analizar y monitorear sus impactos y lo cierto es que nuestros países pues están muy lejos de generar mecanismos que permitan medir este tipo de impactos de manera efectiva y con evidencia propia y finalmente señalábamos que pues está proyectando esta actividad con grandes tensiones sociales de eso van a hablar también mis colegas posteriormente y está generando grandes resistencias locales que han derivado en agresiones a criminal y criminalizaciones de defensores y defensoras ambientales la ausencia de participación sumada a la deficiente información que se tiene frente al fracking y sus impactos pues está promoviendo por supuesto grandes tensiones que han sido reprimidas así que pues siguen siendo reprimidas de manera pues brutal por agentes estatales finalmente pues digamos que esta lista de impactos podría además caracterizarse con ejemplos específicos de los países en los que se desarrolla el fracking sobre eso van a hablar mis colegas más adelante pero simplemente quería pues presentamos este panorama general pues que en realidad pues es un marco de desprotección para los ciudadanos que puede derivar en múltiples violaciones a derechos humanos un aumento del poder corporativo y el relativo debilitamiento del estado de derecho a partir de todas estas de toda esta caracterización de los impactos evidentes que provoca el desarrollo de esta técnica pues nosotros también y con base también en las competencias y el mandato de la comisión interamericana hicimos varias solicitudes y recomendaciones y pues básicamente es una lista de ocho yo voy a simplemente mencionarlas rápidamente y la primera es que solicitamos a la CIDH que inste a los estados a adoptar medidas eficaces para prevenir las violaciones de derechos humanos derivadas del desarrollo de la técnica señalamos que la corte interamericana había proferido una opinión consultiva hace poco que es la opinión consultiva 023 sobre obligaciones de los estados en materia de derechos humanos y ambiente y que era muy importante pues que la comisión instara a los estados para que ella para que los estados pues tengan en cuenta esta decisión en el desarrollo de sus políticas y que específicamente den aplicación al principio de precaución frente a posibles daños ambientales causados por el fracking en esta opinión y en el derecho internacional el principio de precaución pues es perfectamente aplicable a una técnica que avanza ciegas y cuyos impactos efectivos no se conocen y es muy importante entonces que como en otros países se ha realizado en Latinoamérica también se realice se aplique se dé aplicación a este principio también solicitamos al relato a la relatoría sobre libertad de expresión que haga seguimiento para que los estados cumplan con las obligaciones de generar información pública veraz y parcial basada en evidencia científica sobre las características los procesos y los componentes de todo el desarrollo de esta técnica en atención a las deficiencias de derecho a la información que ya les había mencionado también solicitamos a la relatora de derechos económicos sociales y culturales dar seguimiento a la temática teniendo en cuenta que claramente el fracking es un desafío para la garantía de los desca en la región y le solicitamos promover nuevos estándares en el contexto de la industria de hidrocarburos también hicimos una solicitud especial a la relatora de derechos humanos sobre mujeres atendiendo por supuesto el impacto diferencial que habíamos identificado y presentado en nuestra presentación inicial y le solicitamos que atendiera las preocupaciones sobre las potenciales afectaciones en salud y en la vida de las mujeres que viven cerca de los lugares de operación de las empresas en el mismo sentido hicimos una solicitud al relator de los derechos de la niñez y también solicitamos a la relatora de los pueblos indígenas dar seguimiento a las preocupaciones sobre los daños ocasionados en los territorios de los pueblos indígenas a causa del fracking así como el cumplimiento de estándares en materia de protección de los pueblos indígenas y pues claramente y finalmente solicitamos a los relatores de los diversos países la comisión además de relatores especiales y temáticos como el de mujer niñez defensores también tiene relatores por países entonces solicitamos a los relatores de México de Argentina de Colombia de Chile de Estados Unidos y de Canadá que son realmente los lugares donde el avance o la amenaza del fracking es inminente hacer un seguimiento de la situación y exhortar a los gobiernos de dichos países para que adopten todas las medidas que sean necesarias para evitar las violaciones a los derechos humanos pues básicamente esos fueron los puntos que planteamos en la CIDH yo tengo el espacio para eventuales preguntas y le doy la palabra a Claudia para que a su vez continúe con la moderación del webinar muchísimas gracias a todos muchas gracias Lili es muy interesante ver cómo se ha hecho la relación entre los impactos del fracking y la vulneración de derechos humanos bueno a continuación damos la palabra a Alejandra Jiménez miembro de la alianza mexicana frente al fracking Alejandra vive en una de las regiones más afectadas por esta técnica en México así que adelante Alejandra 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 vemos tu pantalla pero no te escuchamos ahora si me escuchan ahora si adelante buenas tardes mi nombre es Alejandra Jiménez y como les comentaba Claudia pues vivo en Veracruz en el municipio de Papantla es una región indígena es un municipio con población indígena y pues en efecto este es el municipio en México con mayor número de pozos de fracking y pues bueno yo les voy a hablar sobre las afectaciones al derecho humano al agua y a la salud y nada más descubro cómo darle continuidad bueno pues el acceso al agua se encuentra vinculado al respeto y garantía de varios derechos humanos entre ellos por supuesto está el derecho a la vida el derecho a la integridad personal el derecho a un medio ambiente sano y pues con el principio de igualdad y no discriminación como ustedes saben el fracking es una técnica que usa una cantidad impresionante de agua que es agua dulce y bueno pues esta agua dulce al ser mezclada con una gran cantidad de sustancias tóxicas pues finalmente termina siendo contaminada entonces esta situación afecta principalmente por la contaminación que se hace de forma inmediata sobre el agua que se destina para implementar la técnica pero también por la contaminación que deriva de la misma el fracking tiene un impacto grave sobre el agua por la contaminación que genera y porque finalmente compite con el acceso al agua de las personas tanto para el consumo humano como para la realización de diferentes actividades como ganadería y la agricultura en México existen pozos perdón voy a regresar en México existen más de 3.000 pozos que ahora se sabe esto por solicitudes de acceso a la información se sabe que hay más de 3.000 pozos pero recientemente a partir de una nueva solicitud de acceso a la información se ha sabido que el número de pozos fracturados alcanza los 7.000 pozos estamos rectificando esta información en cuanto al tipo de yacimientos que alcanzaron estas fracturas hidráulicas el estado de la república con mayor número de pozos de fracking es Veracruz que es donde yo vivo y la implementación de estos pozos ha generado desvío de manantiales de arroyos de pozos de pozos de agua y también ha provocado el desecamiento de varios de ellos igualmente ha provocado contaminación arroyos manantiales y mantos freáticos esto pues ha sido denunciado por diferentes comunidades y pueblos que han señalado todos estos daños entre los principales daños tanto al agua como a la salud derivados de esta técnica está el gas venteado sin control los quemadores de daños y dentro de las poblaciones derrames y fugas de hidrocarburos explosión de ductos uso discrecional de agua para consumo humano depósitos de aguas residuales congénitas y pozos letrina tráfico permanente de camiones pesados peligro latente por la cercanía de ductos tanques instalaciones muy cercanas a los asentamientos humanos todos estos impactos generan finalmente un daño al agua y también a la salud las imágenes todas son de México de diferentes puntos que han sido afectados por esta técnica ahí tenemos más imágenes de contaminación que ha habido por la técnica y también de cómo las comunidades han ido resistiendo a la implementación de la misma y esto que les comentaba hay una fuerte competencia del uso humano al agua ante el uso indiscriminado que implica el desarrollo del fracking entre las afectaciones al derecho humano al agua está la contaminación por colonias de bacterias en aguas subterráneas resultando en problemas gastrointestinales respiratorios y cutáneos arroyos contaminados por los residuos de las plantas de fracking también hay contaminación por elementos como tolueno estoncio y otros compuestos sumamente nocivos la cementación ustedes recordarán que cuando se perfora un pozo de fracking se instalan cañerías que son cementadas cuando se hace esta cementación de los cuando se hace la cementación de las cañerías pues también hay un riesgo de que no se realice de forma adecuada y esto provoca contaminación de aguas subterráneas con benzeno tolueno etanol metanol y otros metales pesados también hay contaminación en aguas superficiales por los fluidos de desecho y algunos estudios han detectado en aguas contaminadas sustancias como plomo cromo arsénico y elementos radiactivos como el radio 226 este elemento radiactivo el radio 226 tiene un efecto tan nocivo que podría afectar hasta 23 generaciones futuras bueno Bueno, en cuanto a las afectaciones a la salud, pues tenemos embarazos alto riesgo. Se ha detectado, como decía mi compañera Liliana, que justo se ha detectado que una de las poblaciones más afectadas son las mujeres, las mujeres embarazadas en específico. Esto, pues por una parte, porque se ha incrementado los embarazos alto riesgo, los partos prematuros, los nacimientos con bajo peso y el nacimiento de bebés con defectos congénitos. También se han detectado deficiencias cardíacas congénitas, irritación en ojos y piel, enfermedades como asma, leucemia aguda infantil, daños al sistema respiratorio, desórdenes en la sangre, efectos inmunológicos, pero también se detectan, pues daños a la salud psicológica generados por ansiedad, estrés, incremento de enfermedades de mortalidad entre los trabajadores que realizan la técnica, derivado pues de la exposición constante a las sustancias tóxicas. También provoca diabetes, genera algunos tipos de cáncer y provoca, pues accidentes frecuentes derivados de la misma implementación de la técnica y algunas otras enfermedades, pues también provocadas por los daños sociales que provoca la misma. Ahí están algunas otras imágenes de la región. Y bueno, aquí les quisiera compartir este video. Es un video que se filmó en un municipio vecino a Papantla, donde también se realiza fracturamiento hidráulico, es un municipio de Puzarrica. Y este video fue grabado con una cámara especial que se llama FLIR, es una cámara infrarroja que puede detectar gases como el metano, que son derivados de la explotación con fractura hidráulica y que son pues mucho más nocivos que el dióxido de carbono. Se sabe que es hasta 86 veces más dañino para el cambio climático. Y pues bueno, quisiera compartirles este video que además fue grabado muy cerca de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Cruzana. Y pues coincidentemente tienen a un lado un pozo que genera estas emisiones. Como ven, ahí está el pozo. Y esa es la instalación que tiene el pozo. Y bueno, ahí están los gases que están siendo emitidos a la atmósfera y que no alcanzamos a ver a simple vista, pero que son posibles de ver con esta cámara infrarroja. Ahí están los gases. Por supuesto que estos gases tienen un efecto sobre la salud y también sobre el medio ambiente. Pero pues al no ser percibidos al sentido de la vista, pues no podemos denunciar la existencia de los daños. Esta cámara justo nos permite, pues, denunciar estos daños. Entonces, es como claramente cómo se afecta el derecho a la salud por esta técnica. Tenemos otros videos semejantes a este, donde se ve cómo hay emisiones de diferentes gases. Y además de estos gases, pues, hay otras sustancias químicas que se han detectado entre las sustancias que se usan con el fracking. De un análisis de 1.201 productos químicos usados en fracking o creados durante el proceso de fractura, se ha encontrado que 781 de estos productos no tienen datos básicos de toxicidad, pero además que 240 de ellos, de los 240 restantes, se detectó que 157 eran tóxicos para la reproducción y el desarrollo, entre ellos el arsénico, el benzeno, el cadmio, formaldehído, plomo y mercurio. Al menos 100 de los compuestos químicos empleados pueden tener efectos hormonales en el ser humano y 12 de ellos pueden alterar funciones sexuales, reproductivas, anomalías genitales e incluso provocar diabetes. Y como les decía, pues también provocar cáncer. Y pues bueno, en México, esta técnica se ha implementado en regiones indígenas, como les decía, afectando el derecho humano al agua y por supuesto el derecho humano a la salud. Todavía hay grandes avances que se están esperando en cuanto a las afectaciones al derecho a la salud. Se espera que en los próximos años se pueda incrementar la evidencia y reabustecer como estos daños que se están provocando a la salud. Pues nada más, eso es lo que quisiera compartirles. Muchísimas gracias Alejandra. Bueno, cabe mencionar que México es el país de Latinoamérica que tiene la mayor cantidad de pozos, son más de 3.000 de los que se tiene información, ¿no? También ahí hay un tema de acceso a la información. A continuación, seguimos con la presentación de Santiago Cane. Él es argentino, abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Adelante Santiago. Gracias. Buenas tardes. Gracias a la asistencia, gracias a la organización. Yo voy a, como dijo Claudia, soy abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina. Voy a comentar un poco sobre la situación en el territorio de la terapia hidráulica en nuestro país. Principalmente se está dando en la provincia de Neuquén, esto es en el yacimiento Vaca Muerta, que abarca la provincia de Neuquén más que nada, y una parte de la provincia de Mendoza y de la provincia de Río Negro. Como comentaban los anteriores expositores, los impactos del flacking en los territorios realmente son innumerables. Acá se realizaron diversas denuncias en las operaciones de Loma Campana, al interior del territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe, esto es en Neuquén, que reportan derrames, incendios, venteos de gas no autorizados y accidentes en el traslado de desechos. De hecho, en septiembre de 2014, una fuga de gas debido a la presión que rompó un caño y obligó a frenar todas las operaciones del área. En 2013 se incendió un pozo de gas de arenas compactas de Plus Petrol, en Plotier, Neuquén también, que duró cinco días, y en Ayer, en Río Negro, explotó un pozo de arenas compactas de Isur, otra empresa, en 2014. Tampoco, además de estas condiciones a nivel general, tampoco se respetan las condiciones de seguridad de los trabajadores y ya se produjeron varias muertes de trabajadores. Hace poco salió una noticia de que este año ya se registran cinco muertes de trabajadores en yacimientos no convencionales en Matamuerta. y se empezaron a conocer los derrames que se producen. Ahí compartí unos links, unas noticias en los que se muestran estas cuestiones. Una particularmente habla de que en los últimos cuatro años se han producido más de 3.300 derrames en la provincia de Neuquén. La mayoría de estos derrames se producen en yacimientos maduros, en desarrollos convencionales, aunque el 20% se produce en los yacimientos no convencionales, y lo grave de este 20% es que la magnitud del impacto es mucho mayor que cuando se hace en desarrollos convencionales. De hecho, el mes pasado se conoció un derrame en Maldurria, que es un pozo de la zona, y la afectación, lo hemos demostrado con imágenes satelitales, la Fundación Ambiente junto con Greenpeace, ha llegado a más de 50 hectáreas por el derrame de petróleo de crudo en un yacimiento no convencional. Por otro lado, en dos ocasiones se extraviaron pastillas radiactivas, esto que hablaba la presentadora anterior, se extravían pastillas radiactivas dentro de pozos no convencionales, y lo que hacen las empresas es sellar esos pozos después de los accidentes. O sea que las pastillas quedan en el suelo, adentro del suelo, por un tiempo absolutamente indeterminado, y no hay manera de sacarlas. Por otro lado, en 2001 se publicó un estudio pedido por las comunidades Mapuche, Pañemil y Cacimpaín, cuyo territorio coincide con el yacimiento gasífero, que en la década del 90 fue considerado el más importante de Argentina, Loma de la Lata, y en esa investigación se cuantificaron los daños ambientales. Se encontraron 630.000 metros cúbicos de suelo contaminado con altas concentraciones de cromo, plomo, acénico, nazcaleno, pireno y compuestos aromáticos en capas de hasta 6 metros de profundidad. En las aguas se registraron valores de metales pesados, hidrocarburos y fenoles superiores a los valores legales. Los estudios clínicos realizados a 42 personas, sobre un total de 98 integrantes de la comunidad, mostraron síntomas de intoxicación crónica por hidrocarburos, vértigo, debilidad, nerviosismo, dolor de extremidades y dermatitis. Y también reflejaron síntomas de intoxicación con metales pesados, irritabilidad, cepalé, insomnio, emociones perturbados, fatiga, interrupciones de embarazos involuntarios. Estos pasivos e impactos ya comprobados por las investigaciones en la etapa convencional se constatan también en el nuevo periodo de las explotaciones no convencionales. Lo que comentaba anterior, en general, cuando se constatan los mismos impactos en lo convencional que en lo no convencional, suelen ser idénticos en la forma o qué impacto se produce, aunque mucho mayores en la magnitud. Porque, en principio, por cómo se da, cómo se produce esta técnica. Y por otro lado, porque se realiza un número mucho mayor de perforaciones con la técnica no convencional. Esto amplifica todos los riesgos asociados a la extracción. A su vez, no convencional, la explotación no convencional, aumenta el riesgo de la incertidumbre, debido a que estas perforaciones, en general, llegan a mayores profundidades y, horizontalmente, también pueden superar los 3.000 metros. Se vienen multiplicando los desechos de la explotación no convencional en basureros petroleros. Es decir, esta gran cantidad de perforaciones provocan desechos y son acumulados en basureros no con tratamiento, aumentando los riesgos de contaminación al aire, al suelo y a las aguas, además de los derrames y los accidentes en los traslados. La provincia de Neuquén, que es el principal territorio en el que se desarrolla, está regulado el tratamiento de los residuos de la actividad y se prohíbe la instalación de plantas de tratamiento a menos de 20 kilómetros de ciudades. Y, sin embargo, existen plantas dentro de la ciudad misma de Neuquén. Bien, en esta ley se establecen plazos para la construcción de plantas que cumplan la norma, es decir, que cumplan los requisitos que tienen que tener y que estén alejados de las poblaciones. Y, sin embargo, esos plazos ya se encuentran vencidos en más de un año y se firmaron acuerdos para extenderlos. O sea, el gobierno firma con las empresas acuerdos para extender los plazos para cumplir la normativa ambiental. Bien, eso por el lado de lo que son los impactos en el ambiente. Por otro lado, tenemos impactos sociales que se dan. Por un lado, se violan derechos de las comunidades originarias, principalmente al incumplir la consulta previa obligatoria. Y, por otro lado, se viola el derecho de participación ciudadana y el derecho a la información. Empiezo por esta parte del derecho a la información. Estos son pilares de... Tenemos que entender que la participación y el acceso a la información pública son pilares de la vida democrática. Es la forma en la que podemos participar informadamente, digamos, sabiendo lo que estamos decidiendo y implica una obligación de transparencia. Sin embargo, el desarrollo y la promoción del fracking se vienen desarrollando con un extremo secretismo. Falta de información geológica ambiental, secretos en los acuerdos y convenios que se firman, leyes que benefician a los sectores, incluso leyes que generan el ocultamiento de la información respectiva a estas explotaciones. Por ejemplo, se dictó una ley de acceso a la información pública promocionada como la transparencia y la apertura democrática y, sin embargo, incluso una clausura en la que expresamente se exceptúa de informar todo lo relativo a las sociedades anónimas que cotizan en bolsa. Son casualmente las que se dedican a esta acción, a esta actividad. Por otro lado, en cuanto a los derechos de las comunidades originarias, que en las zonas son muchas, hay muchas poblaciones, comunidades mapuche, se violan sus derechos desde dos lugares. Por un lado está el derecho a la consulta previa, esto que decía antes. Cuando se quiere desarrollar una actividad en un territorio o que pueda afectar los recursos en un territorio de una comunidad originaria, se tiene que hacer una consulta previa y la comunidad tiene que prestar su consentimiento. Sin embargo, esto no se realiza nunca en Neuquén y no solo no se realiza la consulta previa, sino que el Estado, el gobierno local y el gobierno nacional generan condiciones para negar la personería como comunidad originaria a estas comunidades y de esa forma negarles su derecho a las tierras. Entonces, lo que hacen es pedir desalojos de estas personas cuando quieren generar explotaciones en lugares habitados por ellos. Además de esto, se producen hechos de violencia contra quienes defienden el ambiente y sus derechos, principalmente las comunidades mapuches, que son represiones, quemas de casas, amenazas e incluso hechos de violencia institucional. Se les arman causas penales sin fundamento, se criminaliza la protesta social, de manera de intimidar a estas poblaciones para que abandonen la resistencia a estos derechos, a estos proyectos que afectan a sus derechos. Por ejemplo, cuando se trató el convenio de YPF y Chedrón, es el primer convenio por el cual se empezó a utilizar, a desarrollar a nivel masivo el fracking en Vaca Muerta. Se produjo una masiva manifestación social en contra en la legislatura de Neuquén, porque el convenio lo tenía que aprobar la legislatura de Neuquén, y fue violentamente reprimido por la policía local, llegando a recibir balazos de plomo uno de los manifestantes. Luego de esa manifestación, se iniciaron causas penales a ocho de los dirigentes por perturbación de la función pública. Causas penales que no prosperaron, porque eran simplemente armados para que estas personas, para poder atacar a estas personas. Bien, esta criminalización de la protesta y de las comunidades mapuches llega incluso hasta una campaña mediática institucional de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y de los medios que apoyan el gobierno actual, por la que se busca instalar la idea de que las comunidades mapuches integran un grupo terrorista, cuando lo que están haciendo es intentar proteger sus tierras y sus derechos, básicamente. Un caso paradigmático es la criminalización de Renu Ñancu, una mujer de la comunidad que participó en la resistencia de un desalojo en la que fue herida un funcionario judicial y se la procesó a ella por tentativa de homicidio directamente. Así que esa es la situación que se está viviendo en los territorios de Argentina, por un lado un absoluto descontrol y permiso de afectación al ambiente, por otro lado la falta de cuidado absoluta respecto de la seguridad, de la vida, de la salud de los trabajadores y por otro lado una campaña en contra de las comunidades originarias que habitan esos territorios, porque la técnica de esta de las actividades, como se vio en una de las imágenes que se compartieron recién, para hacer esto, se abarca una enorme cantidad de territorio en la que se hacen pozos, entonces se destruye la superficie y se afectan también los cauces de agua. Por eso es que las comunidades intentan defenderlo y ante esa defensa que intentan las comunidades es que los gobiernos local y nacional y las empresas los están criminalizando y persiguiendo. Entonces, algunas conclusiones que nos saca todo esto es que Argentina es un país fuertemente dependiente de los combustibles fósiles para la generación energética, la matriz energética argentina depende un 80% de los combustibles fósiles, los proyectos de la política energética actual incrementa, intensifica esa dependencia, la explotación no convencional adquiere un rol preponderante, la verdad, lo cierto es que Vaca Muerta es uno de los yacimientos más grandes del mundo y se habla de que multiplica enormemente las reservas en Argentina. Esto se da con una asociación entre el Estado Nacional, las provincias y las empresas petroleras, trabajan de la mano, si bien los estados, tanto nacional como provincial, deberían trabajar para el cuidado del ambiente y de los derechos de los habitantes, lo cierto es que se mueven a favor del desarrollo de la industria a cualquier precio. Esto logró un consenso, lo que se llama un consenso del fracking, esta connivencia entre el Estado Nacional, las provincias y las empresas, que se vio impulsado también por la pérdida del autoabastecimiento, en los últimos años Argentina tuvo que importar gas, además de que con esas importaciones y otras cuestiones económicas del país se produjo una crisis en la balanza del comercio exterior y esto genera que la explotación de Vaca Muerta sea una meca, digamos, un nuevo Eldorado para el gobierno y para las empresas. Así se logró la sanción de un paquete normativo que facilita, que impulsa y facilita la puesta en producción de ya no convencionales y a pesar de contar con herramientas para la protección del ambiente en Argentina, muchas herramientas legales, eso nos está aplicando justamente por este consenso del fracking. Entonces nos encontramos ante un cuadro de situación bastante complicado que, bueno, se puede ver en todas estas informaciones. Lo último que quiero compartirles es un link de un video del Ministerio de Producción de Argentina en el que promociona Vaca Muerta como lo mejor que existe en el mundo en la producción de hidrocarburos no convencionales como algo completamente sano y como algo que nos va a salvar como país, como economía y como sociedad, que muestra, que ejemplifica cuál es la mirada que tiene el gobierno en cuanto a esta técnica. Muchas gracias y espero que haya sido claro. Muchas gracias, Santiago. El link que menciona Santiago está en el chat. Pueden ver ahí el enlace al video de YouTube. Bueno, cualquier... Igual se los va a enviar junto con los materiales este enlace. Y por último pasamos a dar la palabra a nuestros compañeros de Colombia de la Corporación Cordatec quienes presentarán la situación de criminalización de defensores ambientales en Colombia. Adelante, Carlos. Carlos, ¿no te escuchamos? Ahora sí. Adelante. Hola, Claudia. Hola a todas las personas que se encuentran conectadas. Quiero darle paso primero a doña Estela desde la cuenta de Corporación Cordatec, Claudia. Y yo cerraré con un par de comentarios al final. Adelante, por favor, doña Estela. ¿Me escucha? Sí. Sí, ya se la escuchamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Doris Estela Gutiérrez. Yo soy de San Martín César. De acuerdo a informes de organizaciones internacionales, existe un alto riesgo para el activismo ambiental en América Latina. Aquí presentamos la tasa de asesinatos de defensores del agua y del territorio más alto. 96 activistas ambientales entre Brasil, Colombia y México fueron asesinados. En San Martín César y en otras regiones de Colombia hemos opuesto pacíficamente al desarrollo del fracking. Y nuestros derechos se han sido violentados como en la represión por parte de la fuerza pública. atentados con artefactos a líderes sociales, estigmatización y persecución de los líderes que nos oponemos a este proyecto de la industria y la muerte de nuestro compañero Carlos Mejía en extrañas circunstancias. En esta región tan conflictiva como la nuestra, donde hemos tenido que pasar nuestra vida sorteando y corriendo los riesgos que se han presentado a lo largo de nuestras vidas como ha sido los paramilitares, la guerrilla y la delincuencia común. Hoy en día nosotros los habitantes aquí de San Martín César estamos muy preocupados por esta técnica que quiere venir a implementar el gobierno nacional aquí en nuestro municipio que nosotros estamos completamente seguras y según los estudios científicos que va a ser más nefacta que todas las violencias que hemos vivido aquí en nuestro territorio. Aquí también se nos vulneran nuestros derechos de la participación de las comunidades. Aquí el gobierno vino y ofertó nuestra tierra sin tenernos en cuenta a los habitantes que vivimos aquí en este territorio. Nosotros en Colombia hemos promovido consultas populares y la última fue la de Fusagasugá con un 99.5% de votación que no queremos extracción de fracking aquí en nuestro territorio. Nosotros estamos en representación de las familias campesinas de pescadores que durante años hemos vivido aquí en el territorio y hemos labrado la tierra. Nosotros no queremos ser desplazados para ser empleados de las empresas petroleras y convertirnos en algo que no somos ni nunca hemos sido. Esa es nuestra preocupación aquí de parte de los habitantes de San Martín y en lo cual nosotros corremos alto riesgo ahorita con los alcances logrados con la negación de la licencia de la ANLA y con el Consejo Nacional no hemos podido ni siquiera celebrar aquí este triunfo porque nos da miedo nos da miedo siquiera pronunciar o hacer alguna celebración que podamos tener atentados o represión de parte de la gente que si quiere que se haga esto aquí en el territorio es una situación muy difícil que nosotros vivimos aquí en San Martín pero estamos resistiendo y seguiremos resistiendo hasta tener una Colombia libre de fracking definitivamente entonces le doy la palabra a mi compañero Carlos Andrés listo si efectivamente como lo decía doña Estela la presidenta de nuestra organización de la Corporación Defensora del Agua Territorio de Ecosistemas pues esto es un patrón que se viene presentando no solo en Colombia sino en toda América Latina ya Santiago hace unos minutos nos contaba también la situación por ejemplo la difícil situación de las comunidades mapuches en Argentina Alejandra también todo lo que ha tenido que ver con la falta las dificultades para el acceso a la información y todas las situaciones que se han presentado y esto lo que demuestra es que sin duda alguna el fracking entra no solo contaminando no solo afectando el agua no solo afectando la salud de las personas sino que también entra a pues ocasionar unos conflictos sociales en los conflictos socioambientales en las comunidades simplemente decirles que cerrar con un par de mensajes el primero es que definitivamente hay esperanza estas luchas son luchas difíciles pero como lo decía Añastel hace un momento en la semana anterior en Colombia se presentaron dos noticias la primera de ellas fue que la autoridad nacional de licencias ambientales le negó dos licencias a Conoco Philips Conoco Philips pensaba realizar unos proyectos de fracking en la zona que ustedes ven en la imagen de fondo lo que ustedes ven en esta imagen es el corregimiento de Pitalimón en San Martín Cesar es una zona llena de un complejo de ciénagas y humedales de una biodiversidad muy rica de especies incluso en vía de extinción y la segunda es que el Consejo de Estado hace el viernes pasado decidió suspender todo el marco normativo del fracking en Colombia o sea lo que quiere decir que en este momento Colombia se encuentra en moratorio del fracking gracias a la decisión del Consejo de Estado quien ha suspendido todo el marco normativo para desarrollar actividades de fracking en este momento nos encontramos también tramitando un proyecto de ley de prohibición que esperamos tenga su primer debate este martes la próxima semana entonces es un mensaje desde Colombia para toda América Latina para decirles que pese a las dificultades pese a las amenazas pese a lo que se presenta en los territorios lo que el fracking conlleva consigo que son violaciones a los derechos humanos pues hay una esperanza sin duda que podamos hacerlo y este fue el mensaje que tanto quienes han intervenido aquí Roberto Liliana Alejandra Santiago Doña Estela y mi persona y Claudia también pudimos llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le doy la palabra nuevamente a Claudia para continuar el webinar Muchas gracias Doña Estela y Carlos Andrés y gracias también a todos nuestros panelistas este ha sido el equipo que ha representado la Alianza Latinoamericana frente al fracking ante la Comisión Interamericana en la audiencia a continuación voy a pasar a leer las preguntas primero creo que a ver bueno primero haremos las preguntas a Roberto haremos las preguntas por el orden de presentaciones así que preguntas para Roberto Roberto ¿estás ahí? bueno al parecer Roberto tiene problemas con el sonido así que cuando pueda volver a conectarse vamos con las preguntas suyas Lili ¿hay algunas preguntas para ti? Liliana primero dice que quisiera saber cuál es la metodología utilizada para conectar impactos ambientales con derechos humanos ¿cuál es la ¿la repites porfa? ¿cuál es la metodología utilizada para conectar impactos ambientales con derechos humanos? pues mira ese es digamos el trabajo que Aida ha venido realizando en los últimos 20 años y pues básicamente se refiere a o sea parte de casos concretos en donde se identifican afectaciones ambientales y a partir de esas afectaciones ambientales se evidencia que hay otras violaciones a los derechos humanos y hay casos más evidentes que otros por ejemplo en contaminación del ambiente pues hay por supuesto casos en donde es fácil identificar que las enfermedades están asociadas a las afectaciones ambientales en otras si es necesario pues hacer investigaciones relacionadas con la situación epidemiológica de la población específica eso frente a impactos en salud por ejemplo frente a impactos en derechos de las mujeres siempre es muy importante pues documentar y hacer metodologías que permitan establecer cuáles son los impactos diferenciados porque generalmente esa documentación no la logras percibir si no entiendes un enfoque y si no implementas un enfoque dirigido pues a promover pues como a evidenciar ese tipo de impactos diferenciados de hecho por ejemplo en un caso de represas y derechos humanos que trabajamos en Guatemala justo pues diseñamos una metodología para identificar específicamente impactos en género derivados del desarrollo de la represa y definitivamente si no hubiéramos utilizado esa metodología claramente los impactos en género pues no hubieran salido de la forma en que salieron o sea creo que creo que pues digamos en síntesis es muy importante conocer la situación concreta hacer un análisis y caracterización de la población que está siendo afectada valerse además de información científica pues que esté disponible o también apoyarse en otros estudios y metodologías y apoyos científicos y finalmente pues sí generar metodologías específicas para el desarrollo de argumentos jurídicos determinados para afectaciones determinadas también creo que podrías escribirme un correo y podría ampliar esta información y organizarla un poco mejor pero es básicamente esa mi respuesta está veloz gracias la siguiente pregunta ¿cómo se maneja la responsabilidad internacionalmente ilícita con la actividad desarrollada por el fracking? ¿ante qué institución supranacional se demanda o denuncia? pues mira pues un caso de litigio internacional relacionado con el fracking puede involucrar la responsabilidad del estado los estados tienen obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos que están reconocidos en las convenciones o tratados internacionales a los que se vinculan internacionalmente entonces por ejemplo el sistema interamericano justo donde presentamos la audiencia es un sistema internacional pues específico que justo evalúa el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y pues básicamente lo que lo que lo que lo que lo que implicaría adelantar un litigio y generar los escenarios de responsabilidad sería analizar las obligaciones del estado y sus incumplimientos en casos concretos porque las obligaciones de respeto pues por supuesto implican que los estados no realicen actividades que pongan en riesgo o que afecten los derechos humanos reconocidos en la convención el fracking por ejemplo en los casos que mencionaron nuestros colegas pues están ya afectando el derecho a la integridad de muchas comunidades y pues si esa es una acción deliberada del estado pues podría comprometerse su responsabilidad pero además pues el estado no solo responde por los hechos que realiza directamente sino también por hechos de terceros en este caso las empresas cuando no realiza las actividades de vigilancia y control específicas y necesarias y pues hay una jurisprudencia amplia que pues que básicamente desarrolla las obligaciones de los estados en materia de actividades de terceros y justo señala que los estados cuando conocen una situación de riesgo deben tomar todas las medidas para que ese riesgo no se perpetúe en una violación a los derechos humanos y aquí pues también en los casos concretos pues hemos identificado riesgos esos riesgos además pueden derivarse posteriormente en afectaciones a los derechos humanos de las personas y de ahí digamos pues por supuesto con pues con argumentos de derecho pero además con pues con evidencia y con análisis del caso concreto si podemos hacer un cuadro de responsabilidad de pues de un estado pues en el futuro Muchas gracias Lili y la última pregunta ¿Cuándo responderá sobre su posicionamiento la CIDH? Gracias por la pregunta Pues miren la CIDH es un órgano de supervisión y monitoreo de la situación de derechos humanos y como los impactos y los deseados impactos del fracking que presentamos en esta audiencia pues también hay otros problemáticas pues diferentes que atiende de la comisión lo que sigue justo lo que hicimos en esta audiencia fue un acercamiento preliminar y ese acercamiento preliminar nos permitió explicarle a la comisión que era el fracking porque varios de los comisionados pues ni siquiera sabían que era eso pero además mostrar que es una técnica peligrosa que es una técnica que avanza sin ninguna actividad de control vigilancia e inspección y que pueda afectar gravemente los derechos humanos de las personas del continente entonces digamos que esa es una primera aproximación que logramos con esta audiencia de esa audiencia y registro y la comisión en los diálogos que tuvimos pues nos invitó a seguir informando sobre la situación de fracking y aportando más información relacionada con el desarrollo de esta técnica y la idea es justo seguir informando en esa línea lo que esté pasando y creo que pues sigue siendo construir un camino que posibilite por ejemplo en casos de gravedad de urgencia hacer solicitudes de medidas cautelares o en casos en donde pues ya haya una vulneración pues concreta se pueda presentar una petición digamos los mecanismos que tiene la CIDH para hacer seguimiento a sus audiencias pues son el sistema de peticiones y quejas las solicitudes de medidas cautelares los comunicados de prensa en su comunicado de prensa la comisión refirió pues se refirió a la audiencia a la información que presentamos y al desarrollo de la misma entonces digamos que son esos son los canales institucionales que tiene el sistema mismo para 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 promover para hacer seguimiento a este a este tipo de presentaciones muchas gracias Liliana seguimos con las preguntas para Alejandra Alejandra la primera pregunta dice tiene noticias de la postura del presidente electo Andrés Manuel López Obrador bueno pues sí recientemente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado públicamente en algunos foros como en San Luis Potosí diciendo que va a prohibir la práctica del fracturamiento hidráulico sin embargo pues esto nos parece un discurso bastante ligero que no tiene sustento en acciones reales en tanto actualmente se encuentra en curso la ronda 3.3 que es para la licitación de polígonos en yacimientos de no convencionales lo cual implicaría el uso de la técnica entonces pues bueno sí nos parece preocupante esta situación de que por una parte se esté dando un discurso diciendo que no se va a permitir la práctica y por otra parte las acciones pues no coinciden con el discurso además de que también discursivamente pues también se está promoviendo o el presidente electo se ha manifestado en otros foros por incentivar la industria extractiva de hidrocarburos entonces pues son como discursos que se están contraponiendo y no hay como claridad en realmente en cuanto a cuál va a ser pues la política pública referente al fracturamiento hidráulico más allá de las de las declaraciones que ha hecho hasta ahora el presidente electo entonces pues sí como alianza mexicana contra el fracking hemos estado pidiendo que justo si este discurso de prohibición pues que se debería de estar sustentando en 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 la prohibición de de la ronda 3.0 como primer muestra de que no se realizará fracturamiento hidráulico en México gracias la siguiente pregunta en Veracruz han realizado estudios científicos bien sea por autoridades ambientales locales entidades independientes universidades que hayan demostrado una correlación directa entre las actividades de fracking y el desecamiento de pozos o contaminación de acuíferos híjole bueno pues es una pregunta que que sí que también nosotros nos la hemos planteado en varios momentos y pues la respuesta es que no no existen estudios por parte de las autoridades ni de las autoridades de salud ni de las autoridades que deberían de atender los temas del medio ambiente ni de las autoridades de energía respecto a los impactos lo único que existe que señala como los impactos al medio ambiente y a la salud y los efectos sociales de la técnica es un estudio un un informe que realiza la comisión nacional de hidrocarburos en 2010 justo del paleocanal de chicontepec o aceite terciario del golfo como se lo conoce actualmente este este proyecto opera en municipios de veracruz son nueve municipios de veracruz y tres municipios del estado de puebla y en este informe lo que señala la comisión nacional de hidrocarburos es que en efecto hay riesgos bueno en primera dice que para que este este proyecto sea realmente productivo y redituable pues requiere la implementación de la fractura hidráulica y en forma es el primer documento oficial donde podemos detectar que ya había fracturamiento hidráulico en México desde el 2006 en este informe justo se dice que hay fracturamiento hidráulico en este proyecto de aceite terciario del golfo y se dice que uno de los graves riesgos es la existencia de de los pozos de forma muy cercana a las a las comunidades que también uno de los riesgos es el venteo de gases que este es uno de los principales riesgos precisamente porque no hay una regulación en cuanto al venteo de los gases también señala los riesgos derivados de las afectaciones económicas y sociales hay una disrupción económica por la implementación de la técnica pero más allá de esto pues no hay como una evidencia clara por ejemplo de la contaminación bueno hay estudios científicos de la contaminación a los mantos fráticos o a los pozos lo que sí sabemos es que existen esta que hubo este desecamiento de pozos y dar rollos en las comunidades donde se implementó la técnica donde se hizo tanto exploración como extracción por fracturamiento hidráulico pues otro de los temas que también pues en México no es muy claro debido a la falta de transparencia la información es justo en qué tipo de yacimiento se está aplicando la técnica porque hasta ahora pareciera que se está aplicando tanto en yacimientos convencionales como no convencionales entonces bueno ese es otro tema que nos limita muchísimo en la falta de acceso a la información y la falta de transparencia sobre la información que está rindiendo las entidades del gobierno pero no no hay como mayor evidencia en el estado de Nuevo León si hubo estudios científicos para relacionar el fracturamiento hidráulico con la sismicidad hasta donde yo recuerdo estos son como los únicos estudios científicos realizados por autoridades que nos puedan señalar la relación entre fracturamiento hidráulico y daños al agua y a la salud gracias Alejandra y una última pregunta desde cuando están explotando con fracking en su área y si hubo consulta previa como les mencionaba en esta región que se encuentra dentro del proyecto activo terciario aceite del golfo desde el año 2006 se viene practicando la técnica y pues no no hubo ni información ni consulta previa ni nada es realmente hasta el 2014 en que en la región nos damos cuenta de que las actividades que se venían realizando desde el 2006 era la implementación de la técnica de fracturamiento hidráulico antes de esto no sabíamos que era lo que estaba pasando solamente pues fuimos testigos del incremento de la actividad de extracción y exploración de hidrocarburos en la región de la entrada de compañías extranjeras que estaban realizando estas actividades y pues de todos los cambios sociales y económicos que se dieron en la región derivado de la implementación de esta técnica pero es en 2014 que pues se detecta que en efecto pues todos esta toda esta actividad tenía que ver con la implementación del fracturamiento hidráulico y no fue totalmente de espaldas a la sociedad no hubo consulta previa no hubo información y lo que sí hubo fue el desarrollo de algunas estrategias para legitimar socialmente más que la técnica la presencia de las compañías y la presencia de Pemex en las comunidades ¿no? entonces se hicieron algunas encuestas primero se aplicaron algunos programas de atención a la comunidad y al medio ambiente que se llaman PACMAS con estos programas algunas comunidades que estaban siendo afectadas que ya habían perdido justo sus arroyos y sus pozos artesianos les llevaron algunos proyectos como por ejemplo mejoramiento de la vivienda mejoramiento de las escuelas algunas clínicas obvio clínicas sin doctores y sin medicamentos solamente la clínica en algunos casos les llevaron ambulancias ¿no? sin chofer sin gasolina y sin nada solamente el vehículo y después de que les entregaban estos apoyos lo que sucedía es que aplicaban cuestionarios de respecto a los beneficios que habían recibido entonces bueno pues las preguntas eran si estaban de acuerdo con esos beneficios si les parecían que eran prudentes que si iban a ser en beneficio de la comunidad etcétera y las últimas preguntas eran si estaban de acuerdo que Pemex y la compañía en turno siguiera realizando actividades en su comunidad ¿no? entonces por supuesto la gente después de contestar a todo que sí que estaban de acuerdo con las obras de beneficio pues también respondían que estaban de acuerdo que continuaran las compañías ¿no? entonces bueno pues prácticamente esta fue una estrategia muy hábil para para obtener la licencia social de de las compañías ¿no? nada más muchas gracias Alejandra seguimos con las preguntas a Santiago Santiago dado que la matriz energética de Argentina es en este momento el petróleo y no se están encontrando nuevos pozos ¿qué alternativas existen en el corto plazo frente al fracking? Hola Santiago no te escuchamos ahí me gritaron el micrófono bien tiene varias partes esa esa pregunta me parece o varias cuestiones que hay que aclarar o o contestar en principio no se encuentran nuevos convencionales precisamente porque no se buscan porque todo va a vaca muerta entonces a ver cuando se privatizó el pdf una de las obligaciones de Repsol era la prospección el estudio y la investigación y la búsqueda de nuevos yacimientos de nuevos pozos eso es una de las cosas que Repsol no hizo nunca y por eso empezó a a decaer la producción convencional porque lo único que se invertía era en explotar al máximo los pozos que ya tenían y no se buscaron nuevos y actualmente no se buscan nuevos pozos convencionales no se encuentran porque no se buscan porque todo va a a vaca muerta que es algo que ya lo tienen ahí y que necesitan invertir en investigación digamos en exploración por otro lado la pregunta dice que dependemos del petróleo bien las inversiones en vaca muerta son principalmente para gas y están orientadas a la exportación no 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 consumo interno por lo tanto ahí ya tenemos parte de la respuesta ¿no? y además esas inversiones al al destinar las inversiones únicamente a la producción de gas para la exportación en vaca muerta se impide diversificar la matriz energética dado que los recursos económicos son limitados y si los destinan todos a a la producción de gas en vaca muerta no se puede diversificar la matriz dicho eso eh se entiende que la dependencia va a va a quedar mantenida durante un tiempo lo que ocurre es que durante ese tiempo en que la dependencia se mantiene es necesario implementar políticas de transición políticas que no se están aplicando justamente porque lo único que se hace es aumentar la producción de vaca muerta por otro lado es cierto la matriz energética lo dije yo argentina depende de los combustibles fósiles lo cierto es que las renovables se instalan en un plazo muy corto y la penetración de las renovables puede ser muy buena para atender la demanda sobre todo en el interior del país en zonas aisladas por otro lado algo que hay que aclarar pensar a corto plazo en este tipo de cuestiones nos va a llegar a la extinción como especie tenemos que pensar a largo plazo y si bien durante un corto plazo esa dependencia de los combustibles fósiles se va a mantener si no se avanza en una transición si no se inicia una transición vamos a estar siempre atados a estos problemas entonces creo que más o menos quedó contestada la pregunta las renovables se pueden insertar en un plazo bastante corto aun cuando no conviene pensar en un corto plazo por otro lado no se encuentran pozos convencionales porque no se buscan y mientras se sigue invirtiendo todo en vaca muerta para gas y para exportar gas hay que aclarar eso y remarcarlo siempre no es solo para la producción para el abastecimiento interno está pensando en la exportación de gas no se va a invertir en una transición que esa sería la alternativa la transición que no se está llevando a cabo porque no lo está implementando la política me acuerdo gracias la siguiente pregunta dice a su juicio desde el punto de vista técnico las empresas encargadas de la gestión de los residuos líquidos de la explotación de yacimientos no convencionales tienen adecuados recursos tecnológicos y capital humano para llevar a cabo esta gestión de residuos bien es una pregunta bastante consiguiente no no lo tienen no lo tienen porque no los obligan a tenerlos no lo tienen porque no invierten para eso no lo tienen porque las empresas las productoras tiran los desperdicios los residuos en la tierra en esas zonas que son casi desérticas lejos de la la observación de la población de la mirada de la monitoreo de la población y con la connivencia de los gobiernos locales entonces no está la capacidad instalada para tecnológicamente en las provincias para manejar esos residuos la cantidad de residuos que se no está la capacidad instalada para dar un adecuado tratamiento de ese tipo de residuos y mucho menos está instalada la capacidad para manejar el volumen de residuos que se genera al masificar este tipo de producción gracias y una última pregunta ¿por qué se permite la explotación con fracking en una provincia como Mendoza con una década de emergencia hídrica? incluso quieren modificar la ley 7722 que protege el agua bien es una pregunta interesante la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales tiene un juicio contra la provincia de Mendoza por la habilitación de fractura hidráulica que se ha hecho el año pasado inició de una manera absolutamente irregular secreta a espaldas de la población sin licencia social y afectando el agua que es un recurso muy escaso y muy importante para la vida de Mendoza no solo por esto del acceso al agua como algo fundamental sino que la economía mendocina depende del uso del agua para la producción ¿por qué se está permitiendo? es una pregunta cuya respuesta solo puede ser especulativa digamos yo no sé por qué las autoridades infringen las normas yo no sé por qué las autoridades violan los derechos de la población entonces uno tiene que especular con los intereses que hay detrás con los intereses personales que tienen ¿no? además en Mendoza se está haciendo de una manera muy perversa porque se le miente a la población se engaña esto se está desarrollando principalmente en la ciudad de Malarue que es al sur al sur perdón de la provincia de Mendoza que es una población pequeña y se le prometió a los pobladores de Malarue que les iban a dar muchos puestos de trabajo a un año a más de un año de haber iniciado la actividad no se le da puestos de trabajo a la población de Malarue porque las empresas necesitan personal capacitado con experiencia y lo cierto es que el pueblo en Mendoza no necesariamente en Malarue si en la ciudad de alrededor si en Mendoza capital y en otros en otros lugares en los que los vecinos la ciudadanía está muy organizada para proteger el agua se vienen manifestando en contra iniciando juicios en contra del gobierno y a pesar de eso el gobierno no no deja de autorizar y permitir el uso de la técnica no por qué se hace es una cuestión especulativa de los intereses que pueden llegar a tener detrás personales económicos o lo que fueran lo de la modificación de la ley 7722 es algo absolutamente grave esa ley fue una es el producto de una lucha del pueblo medicino para proteger el agua justamente porque lo que decía Mendoza es una territoria desártico y su régimen hídrico es muy particular y necesita mucho cuidado sin embargo se le da permiso de uso del agua a las petroleras para hacer fractura hidráulica en niveles absolutamente despedidos y es el que para regar Mendoza vive en la producción de vino para regar los viñedos te tienen que otorgar un turno de días y horas en los que podés utilizar agua sin embargo se le permite a las petroleras el uso de millones de litros de agua para cada fractura en cada pozo lo cierto es que reitero la respuesta del porqué es meramente especulativa gracias Santiago entonces pasamos a las preguntas para los compañeros de Colombia de Cordatec Carlos Andrés y Doris la primera pregunta dice en Colombia vemos como la información se restringe sea por los medios como por las entidades a tratar con franqueza el tema del tracking qué hacer hola Carlos Andrés Doris nos escucha Carlos Andrés Carlos Andrés nos escuchas bueno parece que hay problemas con el sonido sí no parecerá hay problemas con el micrófono bueno vamos a tratar de solucionar los problemas técnicos ah bueno se les cayó la conexión a los compañeros de Colombia y lastimosamente Roberto Chandio también tiene problemas de conexión él está en este momento en Colombia haciendo charlas sobre fracking en las zonas rurales entonces su acceso a internet es bastante limitado bueno bueno al parecer no van a poder conectarse los compañeros de Colombia de todas formas vamos a enviar todo el material del webinar y las presentaciones a los correos electrónicos de todos los inscritos y vamos a tratar de que los panelistas también respondan a las preguntas incluyendo eso en el material bueno muchas gracias a todos los asistentes por conectarse al seminario virtual hemos querido mostrar un poco del trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo muy grande de muchísimas personas para estar en la audiencia ante la comisión interamericana y bueno también quiero agradecer a nuestros presentadores a los que nos han representado tanto en Boulder en la audiencia como los que han estado aquí presentes en el seminario virtual realmente creemos que sumando esfuerzos vamos avanzando en esta lucha contra el fracking muchas gracias a todas y a todos por conectarse vamos a hacerles llegar los materiales y que tengan una buena tarde hasta luego gracias